Miren cómo está destruyendo mi patrimonio, cuántos años de servicio, 33 años de servicio que estamos acá y en unos minutos se acaba todo este año de trabajo, vean lo que está haciendo Eduardo Rivera. De noviembre de 2022 a la fecha, el Ayuntamiento Capitalino ha retirado 14 casetas de periodismo periódico con diferentes argumentos, entre los que destacan que obstruyen el paso de peatones y el más reciente, por las obras que se realizan de la 10 a la 18 Oriente Poniente. Mientras el Ayuntamiento afirma que la existencia de las casetas viola el Código Reglamentario Municipal, además de que la delincuencia las utiliza para esconderse, el gremio de expendedores argumenta que con el retiro se quedan sin el único sustento que tienen sus familias. Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es la esquina de la 14 Poniente y la 3 Norte. Estamos en lo que fue en algún momento una caseta de periódicos de las que fueron retiradas este fin de semana por el Ayuntamiento de Puebla bajo el argumento de que están haciendo obras en estas calles. A espaldas mías se encuentra la propietaria de esta caseta que pues ha regresado y ha condicionado de manera improvisada pues otra vez su puesto argumentando que es su fuente de trabajo. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Silvia Romero. Oiga, ¿qué afectaciones tiene el hecho de que le hayan retirado su caseta para usted? Pues es mi fuente de trabajo, son mis ingresos. Entonces la gente pasa, piensa que ya me van a quitar, se han ido muchos clientes porque sí me afectó. El viernes me quitaron mi caseta y a partir de ahí pensaron que ya no me vaya a poner, que ya no voy a vender. Sí me está afectando mucho. El presidente Eduardo Rivera había dicho que las casetas que estuvieran trabajando no las iba a quitar. Entonces no sé si el presidente lo sepa o no, o brincaron esa autoridad porque llegó a ayuntamiento, vino Francisco de vía pública a avisarme jueves que ya había llegado la hora, que me tenían que retirar. Inclusive yo le dije a Francisco que estaban en pláticas nuestros dirigentes que todavía seguían en pláticas, que estaban en diálogo y él me dijo que no, que ya había llegado la hora. A mí nunca me dijo cuántos días eran para retirarme, nada más me dijo que él lo que me daba un consejo porque él ya no tenía que ver nada acá. El más reciente retiro se registró el pasado viernes, cuando a punta de martillazos y contrascabo se levantaron 10 estructuras en total en las esquinas de la 14 y 5 norte, 16 poniente y 5 norte, 9 norte y 8 poniente, 6 poniente y 9 norte, 8 poniente y 3 norte, 10 poniente y 3 norte, 12 poniente y 3 norte, 3 norte y 14 poniente, así como en la 4 norte y 10 oriente. El retiro provocó el lunes pasado protestas por parte del gremio de voceadores con poco más de 100 integrantes que han podido sobrevivir pese a la crisis económica generada por la epidemia de COVID-19. Aunque ese día el ayuntamiento ofreció que no habrá retiro de más casetas y se les permitió a los voceadores regresar a sus puntos de venta con material improvisado, los voceadores viven en la incertidumbre de otro posible retiro de las calles del centro histórico. Y es que hasta finales del año pasado, la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana tenía previsto el retiro de 47 de estas estructuras de las calles del centro histórico. Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que es la avenida 3 poniente, atestiguando lo que es una manifestación de compañeros voceadores quienes pues están protestando luego del retiro de 10 casetas por parte del gobierno municipal, 10 casetas de periódicos en lo que es las calles del centro histórico. En este momento pues están bloqueando lo que es la avenida casi con esquina con 16 de septiembre frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación donde un grupo de líderes pues ya está dialogando con la autoridad municipal. Para eso estamos en pie de lucha, en pie de protesta para que se regresen las casetas que fueron retiradas y para que se dejen trabajar a muchos trabajadores porque está perjudicando a madres solteras, adultos mayores e incluso personas con discapacidad. Lo que queremos es solamente trabajar, no somos delincuentes, no somos rateros, lo que queremos solamente es que Eduardo Rivera cumpla su promesa para que no quite las casetas y que nos deje trabajar. En tanto, el edil Eduardo Rivera justificó el retiro por las obras que se realizan en las calles del centro histórico, ya que sería materialmente imposible realizarlas con la presencia de estas estructuras. han constatado que muchas de ellas pues no son casetas para vender periódicos, que muchas de estas casetas no son para vender, como se dice, voceadores, periódicos o hasta en su caso revistas. En muchas de estas casetas se vende de todo, menos periódicos, menos revistas. Es importante señalar que el gobierno siempre ha estado disposición de dialogar, consensuar esta solución de lo que aquí planteas. Y el gerente debe explicar cuál ha sido el proceso y también cuál es la razón del movimiento de estas casetas que se realizaron en algunas de las avenidas del centro histórico, que como bien has dicho, es la razón principal porque se encuentran en obras. Desde el inicio del gobierno, como ustedes lo saben, hemos venido realizando el ordenamiento. Muchas de estas casetas azules, son las que estamos hablando, pues prácticamente están o estaban sobre la banqueta. Esto quiere decir que el peatón no podía pasar. En la noche, pues se volvían inseguras y que entonces eran ocupadas para cometer algún acto ilícito. Son alternativas que se les han dado a ellos, alternativas que han tenido ellos directamente del propio secretario de Gobernación y alternativas que hemos venido platicando y trabajando con ellos desde el año pasado. Prácticamente todo el 2022 se ha venido platicando este tema. ¡Que cuando libera, regresa a las casetas! ¡Vocedores unidos jamás serán vencidos! ¡Vocedores unidos jamás serán vencidos! Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.